Hacía tanto que no me detenía contemplarte que había olvidado hasta la sensación de frustrarte. Yo te voy marcar hasta el fondo de tu vientre, hasta ahí donde se vive mi esperanza. Que todo un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, pensé que en estas calles fuera un niño como cualquiera. Amándome la vida en mi oficio. En mi barrio ya no hay nadie conocido. Que las vidas han brotado y vino al cielo. Que Dios bendiga el futuro de estos niños. Tome esta canción, patria querida. Escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira. Es mi corazón el que se inspira. Pues en la distancia me añoro cada día. Tome esta canción, patria querida. Es mi corazón el que se inspira. 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 Estás más bella. ¿Cuánto te a pensaría? ¿Qué más sufrido? ¿Qué más sufrido? Porque en la escuela nos has cubierto con perdón y un río. Las cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos que todavía los recuerdo y los extraño. Con esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Con esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Con esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Con esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira. Gracias. 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 Gracias.